Pues emóchate que la cumbia de la pendeja O la cumbia de luna El chilango, va Ahorita cualquiera de las dos la busco Pero pues si hay adelante de ti un buen, ok mi chavo No te me desesperes y ahorita te la pongo Ahora quiero enviarle un temita para mi cuñado El pinche babas Para mi cuñado el babas Y que le dedique ese tema Para su hermana la panadera, o sea Para mi novia, pero bueno Para el pinche babas y esto nos dice nada más Y nada menos, mi linda panadera Denle ese abrazo, vamos bailando señores Vamos a agarrar pareja y vamos a bailar el tema Nada más y nada menos De mi linda panadera para mi novia La hermana del pinche babas O sea, Nelly Nelly Cortés, ahí va No es pinoso nadie Es puro cotorrea mío wey Ya me quieren mandar unos pinches Unos homies Para que se pongan No, como crees No pasa nada Ándale mi amigo Los kilos Ahí viene ese tema Del camionero Dice papacito No se me olvide mi rola Víctor Estrella No manches Ya te puse Ya te puse mi rola wey No, yo soy cajoso Hay un chico De que no les he puesto Aguanta el cantito Estrella Porfiz Te amo Pinche Estrella Me cae Y se manda un beso Y una pachurra Si no, yo no trabajo wey Sale Un pinche beso Para mi amigo La Telerita Bernabéz Y una pachurra también Ahí va Para que se ponga a chingarle el wey La Telerita Bernabéz Si señor Quiero saborear Tu sabrosa pan Quiero que me ve Tu sabrosa pan Vean lo que dice el chabuelo Te amo pinche No manches Ya se le están creyendo wey Que no me digas que me amas Nada más dime que me super amas wey Ándale Para mi amigo Nelico Para mi amiga Perdón Nelico Y es mi novia ¿Verdad? Dice El oso canela Adelante del malo del río Una de la vacanciera Yo te la puse Este Oso canela A ver ¿Quién más tenemos por aquí? Para el chilango bando Ah Cúpula de la pendeja Quiere Ok Aguante su tantito Chilango bando Si se me olvida Vuelveme a recordar Ándale Sabroso Para mi linda Panadera Y para su hermano El pinche raba Si señor Uuuh Faris Venle una cerveza A ese Cabrón Panadera Panadera ¿Dónde está? Y se oye wey Ese teledita Bernabé Debería de ser La tortita Bernabé Tampoco si tiene una tortita Un chiquito espinoso Si Si lo conoces wey Ándale para La teledita Bernabé Ahora ya es Tortita Bernabé O sea tiene un Un pulito chiquito A su chiquito Bueno ni modo Pues cada quien tiene Lo que Dios le dio No manches espinoso Ándale sabroso La teledita Bernabé Su amante El espinoso Si señor Y se hacen amantes Amigos Todo lo que sea Ándale sabroso Con el Fori Epale David Maya Jaja El Fori es gay No wey no Pero todo no llega hasta allá David Maya Sus amigos los gay De todos mis respetos La gente La neta Gente bien linda Los gays El Fori es la neta Pinches monumentos Hijo de su No no Me cae que Le digo que me quería Me jalaron de las greñas Para poderme sacar de ahí Porque yo me quería Quedar con los pinches gays Estaban rebullidos Me cae Pero bueno Afortunadamente Caí En un poco de cordura Y no la hice de jamón Y me vine Bueno pues ahora si Para mi amigo El espinoso Que nos pidió Desde hace como 15 días